El mando del comandante, subrobante del cuerpo de bomberos, el señor Francisco Vega Vega. También Reinerones, el estandarte del cuerpo de bomberos de Antofagasta. Primera compañía de bomberos bomba Antofagasta, pasa al mando de su capitán, el señor Daniel Torres. Trinidad Torres, seis. El capitán subrobante, el señor Lombardo Cero Malverde. Décima compañía de bomberos bomba doctor Antonio Rengi Zubano. Pasa al mando de su dominante, el señor Mauricio Vélez. También Luis Velóez, el caballón de guiadas motorizadas del cuerpo de bomberos de Antofagasta. Segunda compañía. Cuarta compañía. Cuarta compañía. Cuarta compañía. Cuarta compañía. Cuarta compañía. ¡Gracias! ¡Gracias!